Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial, lo que está ocurriendo en la zona oriental Se registra un incendio, ahí está nuestro compañero Julio Ruiz ¿Qué es lo que está ocurriendo en este sector, Julio? Julio Ruiz, en este sector, donde se está registrando un incendio Varios camiones del cuerpo de bomberos tratando de sofocar ¿Qué es lo que está ocurriendo en este sector? Nuestro compañero Julio Ruiz, le escuchamos Gracias, Alex, muy buenas tardes a todo el teleauditorio Por supuesto, HCH, primero en noticias Nos encontramos aquí en el barrio de Arenal Este es el barrio de entrada de esta ciudad de Daní Aquí se encuentra el beneficio de Arroz La Unión Aquí en una bodega se ha tomado fuego Y seis vehículos, seis vehículos se han consumido Seis vehículos que estaban en reparación Estos vehículos sirven para el traslado de productos Tanto arroz y lo que consiste en una purificadora de agua Es sorprendente las llamas que ha desplazado el cuerpo de bomberos Para contrarrestar lo que es este voraje incendio En la bodega de Arroz La Unión Que se encuentra ubicado en el barrio de la Arenal de Daní Por los momentos, por los momentos solo se están registrando daños materiales Afortunadamente no hay personas quemadas en este voraje incendio Pero sí son enormes las llamas de esta bodega Que prácticamente se ha consumido en llamas a su totalidad Y el riesgo de otros vehículos El riesgo de otros vehículos que se han consumido en llamas El beneficio se encuentra un poco al lado Por lo que no corre el riesgo de beneficio de Arroz La Unión Y a cercanías también Pero ya aquí ya ha recordado Verdad que hay una pipa de combustible La cual abastece los camiones Y tanto también Verdad Las unidades que pues otimizan Y este beneficio reconocido de Arroz La Unión Su propietario Miguel Pues aquí se encuentra Y pues no, en estos próximos momentos No nos puede atender Verdad Porque está coordinando con el mismo cuerpo de bomberos Verdad Para que se controle esta situación del voraje incendio Y no pase a lo que es a otras instalaciones Verdad De este beneficio de Arroz La Unión Se encuentra varios elementos tratando de controlar Lo que se sabe que posiblemente haya originado aquí Es un cortocircuito Y las bodegas también servían como almacenaje de cartones Cartones y esto es lo que provocó pues Que el incendio pues se propagara a Prácticamente a toda la bodega Así previstas son 6 camiones 6 camiones Los cuales se encontraban en estos momentos en reparación Prácticamente a totalidad se han perdido Se han perdido producto a este voraje incendio Que se registra en la ciudad de Daní Exactamente en el barrio Los Pinares En el barrio Los Pinares De la ciudad de Daní Las llamas y tanto el humo Se logran visualizar Muchas gracias Muchas gracias Julio Estaremos haciendo un amplio reporte Con nuestra compañera Mariel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!